A la familia, de todo, que me perdonen, que también a mi familia. ¿Qué necesidad tenías tú? ¿Por qué lo hiciste? Era mi hermano, más que todo quería ayudar a la familia, porque estábamos pasando por una situación. Pues sí, pues sí, por su gran razón. Pero el mío, entonces sí está involucrado, hermano. Sí, está involucrado, hermano. Sí, señora. ¿Y el otro joven también está involucrado? ¿Está el Wilson? Sí, señora. ¿Hay más personas detrás de esto? No, ya solamente eran eso. Ellos me llamaron a mí para que le ayudara con esa parte, porque le ayudan a conseguir los uniformes. Entonces el amigo de mi hermano estaba en cosas malas y nada. Me involucré de una manera estúpida. Le pido disculpas al país. ¿Dónde están los chelitos? Mi hermano se encargó de eso, yo no sé nada de eso. Yo soy tu abogado, no hable más. No he recibido dinero, no he recibido dinero. Venga, venga. Yo no sé si ustedes le creen, pero yo no le creo. Vamos de camino. Tuvimos en la policía.